En este vídeo vamos a ver los problemas que está teniendo el Barcelona para renovar a dos de sus grandes perlas que están pidiendo más dinero de lo previsto, por otro lado hablaremos de la última hora de esa Supercopa de España de esa semifinal entre Barcelona y Real Madrid y ya para finalizar hablaremos del futuro de Erling Haaland ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona está teniendo problemas a la hora de renovar tanto a Gaby como a Ronald Araujo el Barcelona quiere hacer los movimientos pertinentes en este 2022 para asegurar un futuro a mediano y largo plazo que les garantice ser competitivos y volver al sendero de la gloria para ello desde las oficinas del Camp Nou se está intentando liberar la mayor cantidad de masa salarial posible para dar llegada a nuevos refuerzos y poder conseguir una mayor libertad financiera para la nueva gestión de la institución sin embargo dentro de la plantilla hay jugadores que están dando un salto de cálida y que han sido importantes para el esquema de juego de Xavi Hernández futbolistas como Gaby o Ronald Araujo están destinados a ser el eje de los próximos proyectos del club y ambos se encuentran en la fila para renovar su vínculo con la elástica blaurana con la llegada de Ferran Torres por 55 millones de euros netos no hay excusa económica que valga para Laporta según Sport en estos últimos días no ha existido un acercamiento de posturas entre la directiva azulgrana y los jugadores quienes estarían esperando una remuneración adecuada en base al rendimiento que han mostrado en toda la campaña no será una renovación barata el objetivo sería blindarles de por vida para que sean la base de la nueva estructura de la plantilla ambos quieren continuar en la ciudad deportiva John Gamper pero el tiempo corre y la paciencia podría comenzar a agotarse el andaluz tiene apenas 17 años por lo que podría convertirse en uno de los jugadores emblema en Can Barça tiene un valor de mercado de 40 millones según Transfermark y por su parte el uruguayo tiene 22 y con un coste de 35 millones ya está formado como uno de los mejores zagueros del momento sus estadías en Barcelona significarían un gran paso a largo plazo para los culés Xavi ha querido retomar aquella práctica que le dio grandeza al Barcelona la cantera el filial del equipo ha sido la columna de las últimas dos décadas del Barcelona y el Egarense sabe que debe estar presente la regla de la liga ha sido un dolor de cabeza por permitir un mínimo de 7 futbolistas del primer equipo dentro del once inicial del técnico pero eso no le ha impedido minar en las inferiores con las irregularidades en su mandato Gabi, Nico y Ferran Yugla han sido tomados en cuenta además de Ansu Fati y Pedri quienes son indiscutibles mientras estén sanos el presente no será el mejor pero el futuro está destinado a brillar por tanto así está la situación tanto con Gabi como con Araujo vamos a hablar ahora de Erling Haaland que está sonando y mucho para fichar por el Barça de cara a la próxima temporada y es que su equipo actual lo ha citado para hablar sobre su futuro el Borussia Dortmund quiere saber cuánto antes cuánto tiempo más va a poder contar con su estrella Erling Haaland y según afirma Bild tiene prisa por escuchar de parte del propio delantero noruego sus intenciones de ahí que ha convocado para la próxima semana a su padre y a su representante Mino Rayola para una primera reunión al respecto según Bild el Borussia ha pedido una reunión con el padre de Haaland y con su agente Mino Rayola para que estos confirmen las intenciones del futbolista de dejar el equipo el próximo verano pese a que finaliza su contrato en 2024 ese contrato cuenta con una cláusula de 75 millones de euros que el futbolista aceptó a cambio de no forzar su salida del Borussia Dortmund en las dos primeras temporadas ese acuerdo expira ahora y de ahí que el club de Dortmund quiera conocer cuanto antes la situación de Haaland uno de los delanteros más cotizados del momento el mes de enero puede resultar decisivo para que los Haaland junto a Mino Rayola escuchen las diferentes ofertas que han recibido y acaben apostando por negociar en firme con alguno de los grandes clubes que pretenden al ariete Barça y Real Madrid están en la puja por conseguir sus servicios el presidente Laporta considera que el fichaje de Haaland sería un refuerzo estratégico para relanzar el equipo y el club tanto a nivel deportivo como económico y de imagen de ahí que esté decidido a estudiar todas las fórmulas para llevar a cabo la operación además de aprovechar sus buenas relaciones con Rayola también juega a su favor que Erling tenga interés en recalar en la liga española una baza que también puede jugar el Real Madrid y ya para acabar vamos con una gran noticia y es que tanto Ferran Torres como Pedri van a estar en el partido contra el Real Madrid grandes noticias para el Barça de Xavi Torres y Pedri han resultado negativo en la prueba PCR que se les ha realizado este lunes por lo que de inmediato se incorporarán a los entrenamientos con el primer equipo con el objetivo de disputar el encuentro de este miércoles ante el Real Madrid por las semifinales de la Supercopa de España así lo ha anunciado el propio club azulgrana a través de su cuenta oficial en Twitter los jugadores del primer equipo Pedri y Ferran Torres han dado negativo por COVID en la prueba PCR y se incorporarán próximamente al resto del equipo en Riad el club ha informado a las autoridades competentes así reza el comunicado de esta manera Xavi recupera a uno de los jugadores fundamentales del primer equipo azulgrana que fue galardonado tras una brillante temporada con el cuadro dirigido por Ronald Koeman Pedri el regreso del mediocampista así como el posible debut de Ferran Torres representan una gran ilusión para el barcelonismo Xavi Hernández podrá contar con casi toda su artillería para enfrentar al Real Madrid este miércoles en Riad por las semifinales de la Supercopa el técnico algarense sabe bien la imperiosa necesidad de ganar lo vivió como jugador y tras una seguidilla de derrotas ante el conjunto blanco parece estar plenamente dispuesto a reivindicar al equipo azulgrana además de las sorpresas Ferran Torres y Pedri Ansu Fati Frenkie de Jong y Ronald Araujo estarán presentes aunque pendientes por el alta médica para poder disputar el compromiso ante el Madrid tres piezas claves que ingresaron en la convocatoria y que serían la joya de la corona para Xavi que irá con todo ante el cuadro de Carlo Ancelotti por tanto muy buena noticia para el Barcelona de cara a esa semifinal contra el Real Madrid nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima